Buenas noches El mercado de Lima, acá en Lima, Perú, Sudamérica, continente americano, planeta Tierra, sistema solar, galaxia Vía Láctea y otros conjuntos de galaxias de ubicación en el universo. Es la cosa. De acá otra oportunidad, voy a ser presente, de igual manera una filmación del mismo tramo, me gustaría hacer una filmación pero en el horario diurno. Por lo pronto esta es la primera entrega en horario nocturno de esa porción de recorrido de la autopista llamada La Línea Amarilla. Es una porción corta que va desde el cruce con esa girón cárcamo hasta la avenida universitaria. De repente me animo a filmar hasta el cruce, hasta donde acaba La Línea Amarilla. De repente me animo a cruzar, a acabar hasta donde, a filmar hasta donde termina La Línea Amarilla, que es el cruce con la avenida Fós en el Callao. Esta es una bajadita espectacular. Acá siempre montado en mi super bicicleta marca Goldus, modelo retador. De industria peruana, industria nacional. Ya tiene varios años, me la compré en el año 2014, ya tiene 5 años esta bicicleta. Acá en ese semáforo es el cruce con La Línea Amarilla, una extensión de La Línea Amarilla. La Línea Amarilla en sí está para el lado de allá, para el lado izquierdo. Esta es una extensión, pero considerada como parte de la obra de La Línea Amarilla. La Línea Amarilla, la Línea Amarilla, la Línea Amarilla. Allá a la izquierda, para allá, está la Línea Amarilla en sí. Esta ya prácticamente estoy ingresando a la Línea Amarilla en sí. Solo que soy el auxiliar, que creo que tiene otro nombre. Bueno, como digo, es parte de la obra de ingeniería civil hecha en Lima hace unos dos años terminada, o un año. La Línea Amarilla, la Línea Amarilla, la Línea Amarilla. 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 voy a irme por acá aunque no se ha permitido este tramo que voy a recorrer desde la avenida Nicolás Dueñas hasta la avenida Universitaria corresponde ya en sí a la línea amarilla es una ruta de alto tránsito ojalá no me detenga a veces hay control de patrullas ahí escucho una que viene atrás pasó, no era la sirena era ahí el piso es la cosa estoy contento todo despejado ojalá tuviese mi motocicleta pararme por acá en la madrugada con mi chica Pireya con mi chica Pireya juntada atrás de mí abrazándome la cintura yendo por acá directamente hasta la avenida José ahí de regreso y varias veces de pronto detenernos como las 3 de la mañana por acá detener la moto y hacer el amor ahí en la ribera del río Rima sentir orgasmos ricos de grado sideral cósmico que yo nunca me canso en el sexo y nunca se me acaba la semilla ni el líquido ustedes ya saben normalmente me hago hasta 30 polvos diarios y si tuviera más del día más solo que tengo que ir a trabajar y hacer mis gestiones entonces tengo que pero ese es un secreto porque ella ella en secreto se encuentra conmigo ya a nadie le importa no es su asunto pero me gustaría tener ya una vez mi motocicleta para irme de paseo y me gustaría llevarla a la selva y en medio de la lluvia ahí en la autopista hacer el amor otra vez es la cosa y en Ticlo y también ¿por qué no? ya, 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 ya ¡yahoo! son esos choblazos que andan cruzándose acá se cruce con la avenida universitaria esos de los autobuses no respetan nada me da la gana ir hacia la avenida Fosse es la cosa esta es la avenida universitaria cruzamos la avenida universitaria seguimos en la obra, la línea amarilla es la cosa, ahí me refería para hacer el amor con mi chica al costar esos captus, esas plantas de tipo captus que dan la impresión de ser plantas taxicanas de Texas, United States of America my first catcher es la cosa, alright es la cosa viene un loco loco de día lo repito en el día con la luz del sol la carga de seguridad para acá acá ya la pista se pone algo algo fea hey, hey hey, que pasa son como 10 perros ya los conozco hoy amarro a tu madre jajaja jajaja son como en estado salvaje se pueden atacar entre todos son como eran como 10 perros king son como No, no, no. No, 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 no. Lo funden para disminuir la velocidad de los autos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.